Me llamo Alicia Sánchez, soy bióloga... ...y estamos en uno de los laboratorios... ...de la Asociación Biológica de Doñana... ...en Matalascañas. La primera vez que vine aquí... ...pues me trajeron mis padres cuando tenía 5 años... ...y el lugar me encantó... ...me apasionaban los animales, la naturaleza... ...y poco a poco fui encauzando mi vocación... ...que era la biología... ...y al final pues estoy trabajando aquí. Trabajo en calidad de agua en el parque... ...y lo que más me gusta es la naturaleza... ...en su estado más puro... ...los diferentes ecosistemas que hay dentro del parque... ...la playa, la duna, la marisma que es muy grande... ...es muy bonita cuando está llena. ...el pasear por el parque y encontrarte... ...pues... ...un hilano, una calzada... ...aun... ...aunque sea un conejo... ...alguna vez si tienes suerte un lince... ...que alguna vez me ha pasado... ...dos veces. ...es un área muy rica. El agua en Doñana... ...es un... ...es el... ...el recurso fundamental... ...desde la playa... ...a la marisma... ...eh... ...sus lagunas, sus lucios... ...la luz en ella... ...se refleja de una forma especial aquí. Doñana, aparte de Parque Nacional y Reserva de la Biosfera... ...convive una semana al año... ...con la romería del Rocío... ...que es una de las romerías de peregrinación... ...más importantes del mundo. La gente que vive por aquí... ...es una gente maravillosa... ...muy amable... ...siempre dispuesta a ayudar... ...me considero una privilegiada... ...por trabajar aquí... ...por pasar mi tiempo aquí... ...y... ...y... ...y una enamorada de... ...de todo Doñana. Huelva... ...tu luz. ...y... ...y...? ...y... 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 Gracias.